Estas son tres acciones para evitar la propagación del nuevo coronavirus en la región. El Gobierno Regional de Lima y la Sociedad Civil unen esfuerzos para construir una planta de oxígeno en la ciudad de Huacho. Ricardo Chavarría mostró su predisposición para trabajar de la mano con la Sociedad Civil y construir la planta de oxígeno. Este importante proyecto tendrá como lugar en el Hospital Regional de Huacho. La Sociedad Civil de Huacho se encarga de una parte y nosotros de otra parte. Pueden encargarse de la planta de oxígeno, nosotros de los agresorios o viceversa. Ya depende del estudio que salga, el monto que salga. Nosotros tenemos la voluntad de hacerlo lo más rápido posible. Dos. El Gobernador Regional Ricardo Chavarría Oria hizo entrega de un nuevo lote de medicinas a la Red de Salud Cañita y Avios para el tratamiento de pacientes con la COVID-19. Como parte de las medidas enfocadas a reforzar la respuesta sanitaria en el marco del estado de emergencia, el Gobierno Regional de Lima entregó productos esenciales para el tratamiento de los pacientes afectados por el coronavirus. Apenas llegan a los almacenes de la Red de Salud Cañita y Avios se han distribuido dentro de los 54 establecimientos que tenemos a nuestro cargo, distribuidos tanto en la provincia de Cañita como de Avios. Esto va a servir para aliviar en alguna medida a los pacientes que están saliendo COVID-19 positivos. Tres. El SAMU inicia sus operaciones ahora desde Guamay. Siguiendo las disposiciones del Gobernador Regional Ricardo Chavarría Oria, el área operativa del SAMU empezará a funcionar en los acondicionados ambientes al interior del Centro de Salud de Guamay, provincia de Guaura. Las nuevas instalaciones donde se va a pernotar el área operativa del SAMU, hemos tenido por consiguiente que sea acá en esta área del Centro de Salud de Guamay, ¿por qué? Porque es un área estratégica para por nosotros poder movilizarnos y asistir más rápido a las emergencias. Estas acciones obedecen a una respuesta inmediata para velar la salud de la población. Tu salud es primero. Estas son tres acciones para evitar la propagación del nuevo coronavirus en la región. Estas son tres acciones para el Centro de Salud de Guamay, provincia de Guamay, provincia de Guamay.